La vida es como un eco 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 Lo que da es tu reflejo Lo que existe se regresa Porque el karma no esta lejos Nadie se escapa de ese momento Nadie lo para aunque vaya lento Tarde o temprano llega tu tiempo Y no te salva porque es tu ego La vida es como un eco 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 Es porque ese que te quemo que te quiere Ay, te tendra su condena Y si nada lo frena ya vendrá su pena Si no lo apago Ya lo va a pagar No te portes mal Que el mundo vuelva a ser verdad No te portes mal Que todo vuelva a su lugar Ya sé que desdiste la espalda Ya verás que te hace falta Volverás con que hace falta La vida es como un eco 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 Acapa con la Escausa y efecto La venganza está de mar Escausa y efecto No lo puedes evitar Ya sé que desdiste la espalda Ya verás que te hace falta Volverás con que hace falta La vida es como un eco 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!